Buenas tardes, en esta ocasión vamos a aprender a cómo sincronizar nuestro modelo HW66 con nuestro celular Para ver la configuración vamos a resetearlo Para poder ver que si se sincroniza acá Eso, acá se está restableciendo Primero tenemos que instalar una aplicación la cual se llama Fit Pro La vamos a abrir, al estar adentro nos va a pedir algunos permisos Nosotros le vamos a dar permitir a todo Permitir Una vez estando dentro de la aplicación nos vamos a más ajustes y al botón de acá Vamos acá, nos va a decir que desea activar la ubicación Nosotros le vamos a dar que sí, permitir Y nos va a empezar a buscar los dispositivos En este caso mi dispositivo es, si se dan cuenta la hora, 12 en punto Entonces, vamos a irnos a la configuración Que sería hasta acá abajo, en esta como mariposita Vamos a ver que nuestro código es 99E5, código final Entonces buscamos este acá Acá me apareció ya, 99E5 HW66 99E5, lo selecciono Y me va a ir tirando que se va a conectar Entonces esperamos acá hasta que empiece a tirar en letras blancas Completado Vamos a esperar Si se dan cuenta acá ya está completando Listo Me dice que ya está completado Vamos a verificar la hora ahora mismo 12 en punto Entonces eso quiere decir que no está conectado Entonces volvemos a hacer los mismos pasos Hasta que nosotros veamos la hora Que la hora sea la que tenemos en nuestro celular Acá me aparece otra vez Voy a seleccionar Listo Ahora sí se activó Como me di cuenta Porque ya tengo la hora que tiene mi celular Le vamos a dar emparejamiento bluetooth Listo Entonces Nos vamos a ir otra vez A más ajustes Nos vamos a notificación de mensaje Acá es para poder activar las notificaciones Un mensaje de whatsapp Una notificación de facebook Vamos a ir poco a poco Sería aviso de llamadas Lo vamos a permitir Cada vez que nos llamen Nos va a avisar Configuración de mensajes También mensajes de texto Le vamos a dar a permitir A todo Nos vamos a dar notificaciones de facebook Aquí tenemos que activar La aplicación Entonces nos vamos a abrir Nos va a tirar este menú Nos vamos a buscar la aplicación Fit pro Activamos Permitir Listo Regresamos acá Ahora vamos a buscar notificaciones de whatsapp Activado Facebook Y las demás que querramos recibir Vamos a hacer la prueba Para ver si Me está llegando las notificaciones Me voy a mandar un mensaje Yo Para ver si me llega acá Listo Si se dan cuenta Acá ya me tiran las notificaciones Asimismo Le van a negar de facebook De instagram Entonces Estos serían los pasos correspondientes Para nosotros Sincronizar nuestro modelo HW66 HW66